Se siente muy cabrón, no, 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 no Ya caí ese lozico que ni siquiera me tiene en este flow Se siente muy cabrón, no, 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 no Ya caí ese lozico que ni siquiera me tiene en este flow Se sienten ya muy cabrones pero na' Tanta gente que me odia pero na' Tanta gente que me odia sin la cima Que me quieren dar la cara en la tarima Empecé como si nada dando face en la cantata La gente que ya sabe, sabe que no sabe nada Que es que ya la tumbada, que a mi no me hace nada Que ahora me da en la espalda, que ahora me da en la pata Ya dejé de perder tiempo que conmigo no dan talla Que quieren dar batalla que pues a mi no me cala Saben no me importa nada solo la quiero vivir Saben que ando bendecido por mi madre Tengo el apoyo de padre de mi familia Pues a mi ya me conocen que ya saben como soy Saben que no ando solo pues aquí tengo mi gente Le venimos dando duro ya se la saben presente Se siente muy cabrón, no, 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 no Ya caí ese lozico que ni siquiera me tiene en este flow Yo comencé desde abajo como todos Siempre dándole a mi modo ante todos Que me quiere y no zancoros Mejor me lo fumo todo como el porro Que no conozco lo real Que yo también fui de calle desde morro De pequeño pues ya andate con cuidado desde cero Comencé en la movida de pequeño Sin duda este es mi sueño Tanta gente que me quiere Tanta gente que me odia mucho Ya quiere mi estilo, no cabrón No me siento importante, mucho menos halagado Sigo siendo el mismo ya desde el inicio Que me volví amargado, que me volví más crecido No mi hijito sigo siendo el mismo de antes Le sigo rogando a Dios que me dé su bendición Pa' seguir en la movida metiéndole este flow Se siente muy cabrón, no, 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 no Ya caí ese lozico que ni siquiera me tiene en este flow Se siente muy cabrón, no, 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 no Ya caí ese lozico que ni siquiera me tiene en este flow Ya, ZDLC wey Ya, 2021 Doble H produciendo men Sieg nervioso HB on track HB on track Fraser Baby, memories iji transformer Emilia 72 22 SHIB 19 40 20 40 25